En Automartín Alcañiz premian tu fidelidad como propietario de un Nissan. Por eso, si tienes que llevar el coche al taller, no sufras, porque te dejan uno de estos tres vehículos gratuitamente mientras dura tu reparación. Y si lo que te preocupa es el dinero, te hacen un primer chequeo gratuito. Y además, te igualan el precio si has encontrado otro presupuesto comparable. Y es que Nissan premian tu fidelidad. ¿Todavía no tienes planes para este fin de semana? Yo te propongo, Alcañiz inaugura la Feria de la Cerveza Artesana, Birrañiz. Y si vamos para Calaceite, ya puedes disfrutar de la exposición La Parte y el Todo en el Museo Juan Cabré. Y precisamente, el Matarraña celebra este fin de semana el Día de la Comarca, y lo hace esta vez en Cretas. Además, Aguaviva acoge una nueva edición de Salven Lurrio Vergantes Festival, con la actuación de varios grupos de rock. Y si hablamos de fiestas, tienen en la Ginebrosa la Fiesta de la Cereza, y en Más de las Matas la Fiesta Remember, y en Valderrobre el Mercado Medieval. Ya lo ven, todo preparado para que este fin de semana salgan de casa y disfruten de este buen tiempo. Todas las ventajas de ser un propietario de Nissan las tienes aquí, en Automartín Alcañiz.